Siempre que suspendes un medicamento para la presión alta de los que termina en Sartan, como los Sartan, Telmisartan, etc., tu presión arterial va a durar normal algunos días, aun cuando no te estés tomando el medicamento. Esto es porque el efecto del medicamento todavía se va a prolongar varios días después de que se suspende, incluso como una medida de protección al paciente, es decir, para que la presión no se suba de una forma muy abrupta ni muy intensa después de haber descontinuado los medicamentos. Ahora, si tú suspendes un medicamento de estos y notas que tu presión está normal los días siguientes, aun sin tomar nada, eso no significa que ya te curaste la presión alta, ¿ok? Sino que todavía traes efecto residual del medicamento y por eso tu presión arterial está normal. Entonces, por eso no debes de suspender ninguno de estos medicamentos si tu médico no te lo indica. Incluso, si tomando estos medicamentos tu presión es normal o incluso baja, lo primero que va a hacer tu médico, te lo aseguro, es que te va a ir bajando la dosis de medicamento antes de suspendértelo completamente, porque el médico sabe que no es inmediato el efecto de iniciarlos ni tampoco de retirarlos, ¿ok? Entonces, tómalo en cuenta, no suspendas medicamentos nada más por cuenta propia. Te mando un besote y hasta luego.